¡Suscríbete al canal! Van a ganar mucho dinero Porque pueden utilizar El bugazo El hack De hacer el tiempo lento Con la medicina Y pueden romper más globos de los que deberían Entonces como que, pues chales 9 minutos y no hemos jugado ¡Vamos! ¡Dale, dale! Pero todos callados, todos callados Porque TNT habla Ahí está Entonces, gente, ¿se escucha bien el juego? ¿Y mi voz, güey? No, quiero que se escuche muy fuerte el juego Porque, ya saben, al rato Pues al rato no se escucha Ni lo que digo, ¿no? O sea, quiero que se escuche Algo el juego, pero también quiero que Escuche mi voz, ¿no? Entonces A mí te imita, güey Entonces, como les iba diciendo, gente Los streams lo vamos a hacer aquí ¿Sí? Porque en YouTube no se ven los streams, gente ¿Sí? Eso es en serio Los streams no se ven en YouTube, güey Déjenles explico El video que hice sobre El video que hice, güey ¿Sí? De la depresión piadosa ¿Sí? Tiene mil vistas, ¿ok? Pero el directo que hice de una hora De The Ad Trigger, güey No tiene ni 400 vistas, güey ¿Sí me entienden? O sea, ¿se dan cuenta de que YouTube no recomienda los directos? O sea, entonces vamos a hacer los directos aquí Se van a guardar aquí en Twitch Los vamos a recortar en resúmenes Bonitos para que la gente Los pueda ver en YouTube ¿Sí? Pero, pues, tenemos que entender que Hay que empezar desde cero, ¿no? Hay mucha gente que, pues, dirán No, ¿por qué empiezas en Twitch? Y bla, bla Vamos a empezar de cero, dije También vamos a jugar otras cosas Pero si no es The Ad Trigger No les aviso, ¿eh? Tranquils Porque sí, gente Las personas no Como que no les gustan los directos, güey Yo entiendo, güey A veces no me gustan los directos, ¿ok? Andamos iguales Yo, andamos iguales, güey Siento que podemos llegar No sé ¿Ronda 15? ¿Ronda 20? ¿Cuál es la bronca? ¿Dónde está la caja, güey? ¿Dónde está la caja? Aparte está bastante rota Te atraviesa, güey, ¿sí? Fiebre de daños ¡Qué rico, güey! ¡Qué suquis truquis! ¡Pum! Y ni ocupo apuntar, güey Porque esta arma Pica macizo, ¿ok? O sea, sí apuntas Para cuando ocupas Matarlos que están bien lejos Pero Esta madre pica macizo, güey Básicamente donde apuntas Son los iPad Kids Pero en adultos, dice ¿Cuál es el objetivo? Dice Estamos entrenando, Ariel Porque como tengo años Sin jugar bien Quiero volver a tener Pues Las habilidades que tenía antes Déjenme les explico ¿Por qué, güey? Sí, déjenme Esto tiene lore, güey Sí, tiene lore Resulta esa gente De que yo he estado jugando Shadow of Legends Y tú dirás Ah, qué jodada Lo que anda jugando este güey Sí, pero Estuve jugando Y me hicieron caca ¿Sí? Lo que le sigue ¡Eh, Steffi! ¡No! Eran dos Steffis, güey Bueno, pues reintentamos ¿Cuál es el pichy pedo? Ok Me hicieron caca, güey ¿Sí? Déjenme decir Que Shadow of Legends Es complicado Porque los zombies De ese juego Te pegan cuerpo a cuerpo Te pegan a distancia Te aplican efectos Te derriban, ¿ok? Es como en un killet Pero con esteroides Y pues los aliens ahí Son esponjas de daño, güey Ok, entonces El rollo Sí El rollo, gente Es que Que me hayan hecho pedazos En Shadow of Legends, güey Supuestamente ya sabiendo Teniendo armaduras perronas Y armas chingonas Y cosas random, ¿ok? Cosas random Digamos que Yo allá al nivel En el que estaba, güey Se supone que tenía que llegar Y matar a los pinches monstruos De un disparo, güey O algo así O algo así Pero cuando llegué Me hicieron pedazos, güey Me uní a las raids Y me hicieron pedazos Estaba haciendo misiones Y me hicieron pedazos Y es como, güey Como una persona Que tiene una armadura Que ya es casi De las mejores, güey Lo están haciendo pedazos, güey ¿Sí? Y pues me di cuenta Que literalmente No se muelles del Ariel Me di cuenta, güey Que Igual que en The Trigger, güey Si no juegas arena Si no juegas arena Te des Te desgastas bien, zarra, güey Tienes que jugar Y jugar y jugar, güey Y recuperar las habilidades ¿Ok? No, o sea Yo me acuerdo que Cuando estaba en el Facebook Pues yo jugaba The Trigger A cada rato, ¿ok? Y tenía muchas habilidades A lo que das, ¿ok? Pero Como que el juego Ya se puso bastante agresivo Uy, voy a Voy a tardar para matarlo, ¿eh? Ok Aguanta bastante Aguanta bastante Hay que Hay que apreciar Que se aguanta bastante Uy Perfecto De pasito Preparamos Quítese usted, señora Muerte doble colateral Hesho en la cabeza Anóteme otra, sargento Deje ahí, señora Entonces ¿Qué chingos le estaba contando? Ah, sí La gente tiene que entrenar, güey ¿Sí? O sea Tú puedes ser el mejor Pero dejas de jugar un ratito, güey Y te puedes desgastar ¿Sí? Eso es canon, güey Es un evento canónico Que te va a pasar, güey Puede ser bueno en un juego Pero ocupas Afortunadamente Sí, afortunadamente, güey Me volvió a nadar este cochinero Bueno Afortunadamente Si dejas de jugar un juego Pero lo jugaste mucho tiempo, güey Es fácil volver, ¿ok? Ya sé para qué ocupo los machetes, güey Ocupo para este men ¡Órale! Ven bonito Ven bonito ¡Zas! En toda la cara Yo Para eso Sí se puede usar ese machete, güey ¿Sí? Para matar ese güey Para esos zombiesitos Que están como gorditos blindados, güey Están muy bien los machetes, güey Ya, ¿qué eres, güey? ¿Sí? ¿Qué entidad eres, cabrón? La neta, sí, Tetrix Cuando le meten muchas cosas a un juego La neta ¡Ah! Es muy feo, güey Sí, es muy, muy feo, güey Entonces ¿Qué chingado está diciendo? Ah, sí Eh... Cambiando la build Cambiando la build Porque yo me acuerdo que jugaba con Bueno, la primera vez que hice un récord mundial, güey ¿Sí? Que... Me la jugué con la... Me la jugué con la... Con una arma de ráfagas Que no me acuerdo cómo se llama ¿Cómo se llama la arma, güey? Creo que era la Cris No, no, no No existía la Cris, güey Pero pues era una de ráfagas, ¿ok? Me la pasé con una de ráfagas Y me la pasé con una escopeta Que creo que era la Jackhammer, güey Estamos hablando de que Eso fue en los inicios de The Trigger Que no existían las armas de paga, güey Pero para hacer un récord mundial Con dos armas de esa... De esa magnitud, güey Ojo Ojo Here it comes Here it comes Alguien pidió comida enlatada Porque este güey viene bien blindado Viene... ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Entróle Chéquense esta, pá Chéquate esta De tres puntos De tres puntos Llegó el LexGotex LexGotex Ya se apareció por aquí Epa, mira A eso me refiero, güey ¿Vieron? ¿Vieron cómo le disparé? Y le valió madre, güey Por eso hay que tener cuidado con la Taurus, gente Por aquí Epa Por aquí Epa Por aquí Epa Por aquí Epa JokerGamer44 ¿Cómo estás, güey? La Scorpion Evo Ándale, era la Scorpion, güey Bien que sabes, ya ves La Scorpion Evo, güey Y aquí viene el blindadito por una revancha Viene blindadito ¿Dónde está el güey? Tráiganmelo Ando bien jarioso como el men que anda diciendo Ando buscando un cabrón Para romperle su madre Aquí, mira Pum Y se acerca a alguien Pum Ja, 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 ja Ya ven por qué está chida La lanza huevos, güey Porque literalmente Le lanzas huevos y se mueren, güey O sea Sí, con todo el albur que quieran, güey Pum 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 Uno queriendo tirar la cabeza Pero falla, güey Entonces hay que tener cuidado con la Taurus No, Mauricio No Uf, lo salvamos Entonces Vamos a empezar a reparar el búnker de una vez, güey Porque siento que por aquí se van a meter zombies ahorita, güey Se mueren a punta de huevos Y sí Y justo, justo me salió ahí la cajita, eh Lo que ocupaba Dijo nadie nunca, güey ¡Ah! ¡Eh! Ese trickshot, ¿qué, güey? Esos son hacks Me pasó por un lado, güey No me debió haber pegado ¡Eh! Mucho dinero, mucho dinero Qué rico Tu directo está atrasado Sí Lo puse un poco atrasado Por el hecho de que Para que tenga un poquito más de calidad O sea, si lo hago 100% en directo, güey Va a haber lag, ¿sí? Y es lo que no quiero Ahí vamos, güey Ahí vamos, güey Ahí le vamos Ya te vi Ya te vi ¡Epa! Aquí viene otro El de YouTube también tiene retraso, güey No sé por qué No sé por qué Se dice aquí ¡Ay, no! Es que el retraso ¡Pinche Mauricio! ¡Ya muérete, güey! ¡Puro gastar balas contigo! Ahí vamos, güey Ahí vamos Ronda 15 ¡Éntrale! ¿Tú y cuántos? A reparar aquí Viene Panzer Vamos a esperar 3 segundos 2 1 0 ¡Ojo! Fiebre del constructor, güey ¡Uf! El mejor superpoder ¡Ey! No sé Regresó la party de los dinosaurios Que bailan thriller, güey ¿Dónde están los zombies especiales, güey? ¡Otro! ¡No puede ser, güey! ¿Cómo me ama el juego? ¡No! ¿Tres zombies blindados? ¿O cuántos eran? ¿Dos zombies blindados sin escupitajo? ¿Cómo? Ok Cuidado con Steffi Cuidado con Steffi Márcale límites Tengo uno Aquí está el mendigo Ya te vi ¿Cuál es la mejor arma cuerpo a cuerpo? Creo que Esta que traigo La doble Las siete machetes Creo ¡Uy! 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 ¡Me va a salir otro aquí a un lado! Y es Mauricio, güey ¡A la madre! Ok, suena sacarme los huevos ¡Éntrale, perros! ¡Pum! ¡Huevos pa' todos! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Le pegó a Mauricio! ¡Sientan el poder de los huevos! ¿Cómo hace el paro esa bazooka, güey? ¿Sí? ¿Cómo hace el paro esa bazooka, güey? Ok, tenemos Tenemos este men otra vez Tenemos vida llena Perfecto Vamos a lurearlos Oh, y vienen todos por acá Perfecto Así, bonito Es que los tengo que traer para acá, güey Porque aquí tengo las minas, güey Perfecto Me queda una Tengo que traerlas para acá No, 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 no No la truenes Y ahí viene el hacker Ahí viene el hacker ¡Epa! No, 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 no Cambio, 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 cambio No, no, no Pa' allá no Pa' allá matan, güey Pa' allá pican ¡Ahora sí! Eh, ahora sí La cara como te la voy a dejar, apa, eh Ahora sí, mendigo Dímelo en la cara, eh Mira el otro también ¡Oh, wow! Ay, cómo aguantas el casco A la madre Eso estuvo peligroso Ronda 23, güey Qué bonito Viene el hacker Con cuidado Opa, está justo ahí Y mató a su compa, eh Y viene la gorda tamalera Cuidado Y viene otro escupitajos No, güey No, 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 no Cambio, 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 cambio Pa' acá no Pa' acá matan, pa' acá matan Pa' acá matan ¡Uy, no puede ser! ¡No! ¡No! Estaba encerrado, güey ¡A la madre! Bueno, ¿qué tenemos, gente? Tenemos un GG, güey Estuvo muy buena la partida Muy emocionante, güey Ahí está, güey ¿Sí? El desafío, güey Que se me acaba de ocurrir, güey Es el desafío de plantas contra zombies, güey Tenemos girasoles Tenemos agua para regar Tenemos lanzasolecitos Tenemos más agua Y tenemos plantas, güey Y lo más chido O la más O la chingadera Es que no nos podemos meter Sí No nos podemos meter, gente A la casa ¿Sí? Tal cual en el juego de plantas contra zombies No te puedes meter a la casa, güey Pero, obviamente La regla es que sí te puedes meter Si vas a Si tienes el perk de ¿Se acuerdan del bunker? Que no tenías que salirte a la casa Ahora es al revés, güey Tienes que estar afuera ¿Sí? Ahora tienes que estar afuera Pero Solo te puedes meter Si tienes el power up O vas por el power up Llegó el Lex ¿Qué andas haciendo, güey? ¿Qué querés tú? ¿Qué querés? ¿Echamos agüita? Ay, lo que aguanta Mauricio, eh Vamos a mejor darle en su madre ¡Hola, Mauricio! Creo que estos ya no aguantan, güey Aquí va el científico Ojo ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Uy Vamos a salir de ahí, gente ¿Y este por qué Tardó tanto en venir a pegarme, güey? O sea ¿Venía con toda la paciencia? Ahí vamos, gente Lo come cocos Cómeme los cocos Dice Pinche nombre tonto Que le pusieron, güey Pero adivinen Madfinger le dejó Que los jugadores Le pusieran nombre En vez de ellos Ponerle nombre, güey ¿Se dan cuenta Que todas las malas decisiones La hace Madfinger Por babosos, güey? Ok Estoy formulando Sí, estoy formulando ¿Qué eres tú? Ahí está Ok, gente Aquí va otra regla Que se me acaba de ocurrir Que es que Cuando salga la locura Entre el tumulto Tenemos que usar La locura Entre el tumulto, gente ¿Sí? O sea Tenemos que usar El girasol Soy yo El audio va adelantado Probablemente, güey Ahorita iba atrasado Ahora va adelantado ¿Quién te entiende, pa? Va muy bien el desafío, gente Va muy bien Voy a recargar Cuando se deba O sea Cuando agarres Y te salga Locura entre el tumulto Tienes que sacar La florecita, güey ¿Sí? No es opcional Tienes que O sea Te la tienes que pasar Con la florecita Puedes poner bombas Ahí Puedes poner tus Tus plantitas No pasa nada Vale Vale No Ok Está bien Está bien Hay que trabajar En ese Hay que trabajar En ese desafío Me gusta Que cuando No, GG Cuando salga La locura Entre el tumulto Sí Cuando salga La locura Entre el tumulto Hay que sacar La Hay que sacar El Hay que sacar La florecita, güey ¿Sí? Siento que La lanza Bombas, güey La lanza Granadas No tiene que ser De pago, güey ¿Sí? No tiene que ser De pago Porque Sass Sass Oriequetones Perturbadores Entonces Build con Suscriptores Está chido Porque ustedes Me recomiendan Qué llevar Y yo no me rompo La cabeza, güey Entonces El rollo ¿Qué dice? Half 30 minutes Hey You should Had some Breakfast Depacito Perfecto ¿Qué eres tú? Ya sé Gacy A la bestia, güey Ese es el reto Suicida Qué peligroso Tus reglas, güey Está bien difícil Tu desafío, güey ¿Qué eres tú? No es cierto Lo que no es gay Y yo ¿Qué? 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 Sigue el que si te muere Y yo Nope No aceptamos Los términos Y condiciones, güey Tiene el constructor Qué rico ¿Qué quieres tú? Atrás Tengo una lupara Estoy armado Ven bonito Ven Ven si eres macho Te trolleé Pensaste que me iba a mover a la derecha Pero me voy a la izquierda Toma, perro Saquen a Johan en el directo Sí, güey Uy, se me acaban las balas ¿Cómo que les pasa? Agarramos unas balitas Locura entre el tumulto La vamos a usar, güey No más porque No la hemos usado para nada La katana, güey Vamos, katana Tienes que brillar Tienes que ser el samurai ¡Ey! No le pegó a Steffi, güey Chales, güey Qué triste Todo es culpa de ¿A qué le echamos de culpa, güey? Todo es culpa del Joker Gamer, güey Pinche Joker, güey Todo es tu culpa, jefe O sea, ustedes vieron Que me pasó por enfrente Pero no atacó, güey O sea ¿Yo qué hice? La neta que zarra, güey El güey me pasó por enfrente Tenía que haberle pegado, güey No le pegó, güey Respetenme, soy admin, dice Ok, porpo Ahora sí, gente Recomiéndenme armas Sí Recomiéndenme armas ¡Rápido!